...hasta que se haga oficial y ya se hizo oficial. Ya lo podemos decir entonces, si me lo habías comunicado allá en Brasil, me lo habías platicado que el Javier el Vasco Aguirre se iba a ir a Japón, señores. Y ya es oficial, es el nuevo técnico de la selección nipón, el Vasco llega en el reemplazo de Alberto Sakeroni, quien deja a la selección japonesa después de ser eliminada en la primera luta del Mundial de Brasil 2014. La tarea de Aguirre será preparar al equipo Alan para la Copa de Asia de 2015, que se vuelve a Australia, y luego busca, por supuesto, la clasificación a donde va a Rusia. Yo creo que debe ver muy bien, es muy centrado, es un gran entrenador y además, pues muchos de los japoneses juegan en Europa, o sea que tiene un muy buen nivel. Y es un hombre de retos, estamos acostumbrados a ver a Javier Aguirre triunfar a donde va, así que esta no será la excepción, y estamos con toda la suerte del mundo haciendo historia entonces este mexicano en el fútbol internacional. Por otra parte, fíjate que el mediocampista Frank Lampard, el inglés, fue presentado como jugador del New York City FC después de firmar un contrato de dos años con la nueva franquicia de la MLS. Lampard se convierte en el segundo fichaje importante del equipo de la Gran Manzana, después de que estos firmaran al goleador David Villa. Así que Lampard y Villa nada malo para comenzar en Nueva York. Y ya hay póster de Lampard por todas partes. No, es un gran jugador Lampard, es un gran jugador. Con el Chelsea ganó varias ligas, también ganó una Champions, así que le deseamos la mejor de la suerte, seguramente traerá buen fútbol a la MLS que se está poniendo bien fuerte en la liga. Bien, sabrosa. Y cambiamos el tema, tú que en Brasil andabas haciendo tanto ejercicio, tanto ejercicio, pues pudieses, pudieses participar en el Tour de Francia. Pero vas a llegar de último, el que va de primeros es el italiano Vincenzo Nivali, el Tour de Francia, que ganó la decimoctava etapa corrida, sobró una distancia de 145 kilómetros y medio, solamente te faltan 244, porque tú nada más haces un kilómetro. Pero qué increíble. Sí, Nivali logró su cuarta victoria de la actual edición, después de escaparse del grupo de favoritos al comienzo de la cienzo final. Ahora Nivali tiene ventaja de 7 minutos. Ya se va, que vuela ya. Y 10 segundos en la tabla general, así que muy bien, muy bien. Me da gusto, oye, el chicharito, ¿qué? Oye, ya déjelo jugar, ya déjelo salir, déjelo hacer algo. No juega, pero todo el mundo habla de él. Oye, va a dejar de hablar inglés para hablar español, porque parece que se va a ir al Atlético de Madrid, de acuerdo con una importante fuente deportiva mexicana, José Luis Pérez Caminero, quien es director deportivo del Atlético de Madrid, insiste en la contratación de Javier Echicharito Hernández para ser la pareja del coroatra Madrioman Tzukic. El pisaje no está cerrado, pero es muy posible que acabe en el Atlético de Madrid con los colineros, muy bien. Eso lo manifestó, por supuesto. Están los rumores en España, están los rumores en México. Javier Hernández no estuvo a la Thatcher en el banco de su pleno. Eso que ganaron 7-0. Sí, ganaron 7-0, le pasaron por encima al garaje, pero Echicharito Hernández no vio acción, ni siquiera estuvo en la lista de su pleno. Es culpa de este. Bueno, es que sí, parece que Luis Vangal no lo tiene considerado para el equipo del Manchester United, y a mí me parece que le viene bien un cambio de aire. Bien, dos, bien, dos. Ahí viene muy bien. Ojalá, y esta sí está increíble. Yo no puedo creer Costa Rica, después del gran papel que han hecho, que dejen ir a un entrenador para que sigan un ciclo para el próximo mundial. Esto se le hace increíble. El ejemplo claro de que los trapillos UCC la van dentro de casa. Y nunca nos imaginamos que Jorge Luis Punta tenía problemas dentro de la sección costarricense, de lo bien que lo habían hecho en la extraordinaria sección que tuvieron en Brasil 2014. Sin embargo, el colombiano resulta que sí, dice que estuvo un año y medio durmiendo con el enemigo. Y no lo puedo creer. Porque habían algunos, sí, algunos auxiliares que no lo querían, algunos jugadores que no estaban contentos con su disciplina, pero por supuesto hay otras versiones que dicen que él ya tiene otras ofertas de mucha lana, de mucho dinero con selecciones suramericanas. ¿Cuál creer? Pues no sabemos. Amanecerá y veremos. Lo cierto es que estamos pasando por una crisis y nadie, nadie lo sabía. Exacto. Y lo que sí es que le va a afectar directamente a un país que hizo una extraordinaria labor en un mundial que nadie se esperaba y tienes que tener un entrenador durante varios años para hacer todo un ciclo para el próximo mundial. Un proceso y ha dado una Costa Rica con el hijo de Salveza. ¿Cómo le va en el siguiente mundial? Vamos a ver, tiene que clasificar primero. Sí, caray, pero me da mucha tristeza. No, claro que sí, porque Costa Rica fue el consentido de todo durante el comodial con esa gran acusión que logró. Oye, el portero de Costa Rica creo que se va al... Sí, la va. Al fondo del inglés. Al inglés, ¿no? Sí, al fondo del inglés. Hasta dicen que habla al Madrid de una de esas. Ay, 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 se pone buena la cosa. Bueno, aquí la información deportiva. Te quiero, amiga, viernes. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? No te puedo decir. ¡Ah! Muy buena idea. Pero ve que va a haber. Va a ser buena la fiesta, Carlita y Johnny. Va a estar en cuenta de la fiesta. Va a estar en cuenta de la fiesta.